¿Dónde está? Andale, chiquita, andale. Vamos, vamos, vamos. Estoy en marchimento hacia el sur, pasando el canal, a unos 500 metros sobre la carretera. ¡Avioleta! ¡No puede salir esa violeta! ¡A las camionetas! ¡Todos a las camionetas ahora! A ver, a ver, a ver, ¿alcanza a ver algo por allá? El helicóptero logró salir, patrón. La otra avioneta pudo despegar. Esa no la veo. ¡Acelera, acelera, acelera! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ándale, ándale! ¡Ándale, chiquita, ándale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! No, 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 no. What the hell are we doing, man? Stop. We're gonna crash. What are you doing, man? ¡Acelera, acelera, acelera! No, 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 no! No! No, no, no! Gracias, 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 gracias. ¿Está bien o que no? ¡Bien!